Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo yo consumo pescadito muy delicioso. Hasta de esta forma pueden guardar su pescado en la refrigeradora, en un tapercito y van a ver, es más delicia, más delicia de lo que hoy día van a comer. Así con sal guardado, bien preparado, aderezado, es muy delicioso. Pueden guardar este pescado y van a disfrutar. Y les voy a enseñar cómo se fríe y realmente para que se sacoche bien y comerlo, sin que quemarlo, sin que dorarlo, pero delicioso. ¿Ok? Entonces hoy día les voy a enseñar. Primeramente vamos a tener ajo en la mano. Aquí no vamos a utilizar lo que es el... Utiliza muchas veces, ¿cómo se llama? Vinagre. No es tan necesario, ¿sabes por qué? Porque se puede deshacer el pescado, pescado es muy delicado. ¿Ya? Muchas veces porque un tiempo yo experimenté, pues no le agregué y deshacen muy rápido. Uno inconscientemente no sabe, o sea, uno no sabe. Dicen, uh, agreguen limón, hagan así, trabajen. Y me he dado cuenta que no, no, no es tanto así. Cuando usted, por ejemplo, yo quise freír lo que es el peje rey, pues agregué limoncito y así, condimente y de pronto se estaba en deshacero. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Con vez con no se podía freír. O sea, ahí entendí de que en pescados, hay pescados que no se le puede agregar vinagre o limón, se me logra. Deshace, pega, no se puede freír. Aquí voy a utilizar mitad de pescado tengo. Tengo una cuchara de ajo, mitad de pescado de bonito, mitad tengo, mediano no es grande, todo es mediano, mitad de pescado. Una cuchara de ajo. Una cucharadita de domino, mitad de cucharadita de pimienta, ya. La sal sí hay que agregarlo, una cuchara de sal y media, ya. No va a salir salado por si acaso. Si no le gusta mucha sal, usted, pues, baje la cantidad de sal. Ahora, eso lo que vamos a hacer es amasarlo, digamos. O sea, que se quede pregne todo este con el nef. Eso es lo más importante. Todo así, si sobre este pescadito, no se preocupen, guárdense. Y van a comer, mmm, sabroso, pero sabroso, sabroso. ¿Ok? Sabroso, vuelve más sabroso cuando guarda. Y después fríela, mmm, doradito. Parece, el pescadito, parece era el, se te va a parecer como el chicharroncito. Bueno, este supone que se puede hacer chicharón, imagínese. Puede ser una delicia este pescado. Si ustedes le agregan, como les dije, limón o así, vinagre, se va a deshacer y se va a molestar. Y van a decir, uuuh, deshacerte pescado, que no sé qué. Es porque ustedes le agregan limón o un ácido. Y eso es lo que se lo vuelve así al pescado. Por ejemplo, los pescados que ya he visto. Yo ahora me doy cuenta, por ejemplo, al pescado melúce. Yo le agregaba limoncito, todo. Y deshacé, ese pescado feo estoy comprando. Pero me he dado cuenta de todo eso. ¿Ya? Todo eso es lo que se pone así. Les estoy enseñando mis secretos. Porque yo mismo he vivido, seguro ustedes también han llorado, han pasado ese tiempo. Ahora lo que ya está listo, vamos a dejar en la nevera hasta el momento que nosotros vamos a florear. Ahorita yo no voy a freír, voy a guardar porque calientito, pescado es muy rico. Frito, frito, guardarlo. Y les voy a enseñar cómo se fríe. ¿Ya? ¿Ok? Aquí están mis pescaditos. Lo que hice es, tengo acero quirúrgico en la olla. Si no está aquí igual, coloquen aceite cuando ya esté calientito. Pues no tan caliente, coloquen ya los pescaditos. Que no salga humo, pues no, en la olla. En el sartén les digo, porque si sale humo, pues quemar también. Ya cuando ven que está caliente ya, ahí pueden colocar pescado. Y lo que yo hago es, toca aceite, mira. Este es acetoso. Por lo tanto, para que tan coche bien por adentro, hacia adentro, que no se queme a la vez. Entonces lo que yo hago es lo tapo acá y lo dejo. Pero si usted no tiene así, como yo tengo, pues deben taparlo así, se me ha abierto. Y esperen que llegue dorarse hacia abajo y volteenlo. De ahí ya voltean, lo tapen y listo. Que se fría ahí ese lado que dore y ya está listo el pescado para disfrutar. Tiene un sabroso, siempre, siempre compren fresco. Por ejemplo, yo me compro fresquito, tiene un sabor, pero agradable, delicioso. Yo lo tapo y ya regresamos con listo doradito hacia abajo. Ahí está, miren, se doró, se volteaba. Así se hace, mira, grandecita. Si te queda, si hay esos chiquititos, está delicio, delicio. Y ahora sí voy a esperar que se fría y después lo voy a apagar para sacarlo. Esta olla no voy a tapar ya, porque ya sudó, ya botó sangre, todo ya listo ya. Murió bastante, o sea, como quieran, ¿no? Todo, todo. Ahora sí voy a esperar que se fría para disfrutar. Aquí tengo la cocona, tomate, limón, voy a agregar pimienta y listo para disfrutar. Si quieren agregar ajo, pero a mí no me gusta. Así me gusta y así voy a disfrutar. Bye, bye. Ay, entonces ya se me dice que así lo he pescado. Me está saliendo, pero delicio. ¿Ya? Bueno, comparto su tira.